Este festejo que ahora tienen en pantalla es uno de los eventos más importantes de la cultura comunitaria Gran Mexe. Se desarrolla cada año en el municipio montañoso de Giza. Tiene entre sus objetivos salvar autóctonos valores del patrimonio inmaterial de la serranía cubana y contribuye a la consolidación de ancestrales tradiciones del Lomerío. Este grupo significa muchas cosas para donde yo vivo. Esto significa amor, talento, ganas de demostrar que sí tenemos cultura, habilidades para cantar, danzar, recitar, declamar y también que podemos crear algo mejor entre todos. Tú paseas por el escenario, canta, que todo el mundo te aplaude, ¿viste? Eso es para mí maravilloso. Yo siento amor y mucho sentimiento porque las canciones que se cantan son de otras personas que seguro sintieron amor al hacerlas. Desde pequeña a mí me encantó hacer esas cosas. Bueno, me encanta y eso me da como un orgullo. Para los padres también es algo muy importante que sus hijos, después de trabajar dentro del consejo, sean gratificados con venir a lo que es el municipio para representar una actividad dentro de la Jornada de la Cultura. El programa del Agasajo cuenta con alrededor de una decena de actividades, entre las que destacan descargas de música campesina, espectáculos variados de los diferentes consejos populares, exposiciones, concursos literarios y pictóricos, así como espacios de reflexión y debate. En el contexto de esta cita abrirá sus puertas el mini-encuentro de bibliotecarios del Plan Turquino y el evento de historiadores serranos. Es la jornada más longeva de nuestro país, por lo que sí ya forma parte de la tradición de este territorio de esperarla en cada noviembre. La 42ª edición de la festividad dedica sus jornadas a la historiadora Lourdes Ferreira por sus aportes a la cultura de ese territorio suroriental. La celebración de la Semana de la Cultura Guisera es considerada por especialistas como la de mayor calidad y acogida de pueblo, de cuantas tienen lugar en las montañas orientales cubanas. En Gran Maya, Aquelín Pérez, Noticiero Cultural.